Hola a todos, bienvenidos a TechCube en Español. Seguramente estás pensando en comprar una impresora, pero aún tienes la duda de si te conviene más una impresora de tinta o una impresora láser, ya que son muy diferentes, y antes de que compres una impresora, primero debes saber cuál es la que más te conviene, y tanto sus fortalezas como sus debilidades, para que así no termines decepcionado con tu compra. Por eso en este video veremos un cada cada de impresoras de tinta contra impresoras láser. Comencemos ya que va a estar bueno. Empezamos hablando de las impresoras de tinta, probablemente son las más famosas y la forma en la que funcionan no es tan difícil de entender, ya que resumidamente, cuando estás imprimiendo tus hojas, la impresora expulsa gotas de tinta sobre el papel. Este tipo de impresoras está muy bien posicionada en el mercado, y además ha sido muy bien recibida por varios factores, entre una de ellas es que las impresoras no son tan caras, y aquí es obvio que no nos referimos a todas las impresoras de tinta en general, ya que al igual que en todo, hay impresoras de tinta muy baratas o con un precio bastante más alto. No todas tienen la misma calidad de impresión, pero en principio hay una gran variedad de impresoras de tinta a un precio aceptable, o denominados gama baja o media. En cuanto a las impresoras láser, también son bastante conocidas. Entender cómo funcionan y cómo hacen para imprimir documentos, sí es un poco más complejo, ya que usan cargas eléctricas y otros conceptos como el calor y electricidad. Son impresoras conocidas por su calidad de impresión en documentos. Hasta ahora todo bien, pero empecemos a profundizar más en cada impresora. Empecemos viendo algunos puntos positivos de las impresoras de tinta. Uno de los puntos buenos de las impresoras de tinta es el que hemos mencionado antes, que es su económico precio en varios de ellos. Otro punto positivo para las impresoras de tinta es que cuentan con un diseño compacto, es decir, son más pequeñas comparándolas con las impresoras láser. Además, la mayoría de impresoras de tinta son más fáciles de usar, ya que los botones y la interfaz se entiende claramente, y la mayoría estamos muy familiarizados a su uso. Además, otros puntos fuertes es su secado rápido, pero como todo lo bueno, tiene también algunas debilidades cuando los comparamos con otro producto. En este caso, realmente, probablemente hayas escuchado sobre algunas quejas, tipo de, mi impresora no imprime bien, por ejemplo, o mi impresora ya no imprime, o ya no imprime como antes. Y problemas como estos suelen ser comunes en las impresoras de tinta, y no digo que no lo sean en impresoras láser, pero probablemente sean aún más comunes en las impresoras de tinta. Resulta que por la forma en la que están diseñadas las impresoras de tinta y sus componentes, están los cabezales, que son una parte importante para que funcionen estas impresoras. Pero también suele haber varios problemas relacionados con los cabezales, como por ejemplo, los cabezales obstruidos, de lo cual hablaremos dentro de un momento, ya que para explicar este punto mejor, primero debemos de hablar de las características de las impresoras láser. Las impresoras láser por lo general son algo más rápidas que las de tinta, aunque saben que esto es relativo, ya que hay impresoras de tinta que se comparan en velocidad con las de láser, pero desde hace algunos años, la velocidad de impresión de las impresoras láser, ha sido uno de sus puntos claves para posicionarse. Pero podríamos decir con mayor certeza que el punto de oro de las impresoras láser, es que debido a su tinta seca, te permite pasar una cantidad de tiempo sin imprimir, y cuando vuelvas a imprimir, la impresora láser puede imprimir sin ningún problema, algo en lo que se ve en desventaja a las impresoras de tinta, debido a que si no imprimes seguido, cuando empieza otra vez a imprimir, verás que la calidad de impresión no es tan buena, a la vez que puede presentar unos que otros problemas, debido a que los cabezales se obstruyen, y hay que limpiarlos, así que esos son los cabezales obstruidos, eso es lo que significa, y este tipo de problemas de las impresoras de tinta, se puede resolver, por decirlo de alguna manera, imprimiendo cada cierto tiempo, aunque no tengas algo útil que imprimir, debes imprimir, lo recomendado sería al menos dos veces por semana, de esa manera evitas los problemas que hemos mencionado, por no imprimir frecuentemente, pero desde luego que muchos podrían ver esto, como un gasto innecesario de tinta de la impresora, que no tienen que hacer en cambio, con una impresora láser, así que como vemos, las dos impresoras tienen sus ventajas, y sus desventajas, sus cosas buenas, y sus cosas no tan buenas, pero para resumirlo de una manera, todo dependerá de que es lo que buscas en una impresora, y para que la necesitas, y con base a tus necesidades, buscar el estilo, y tu impresora que vas a comprar, por ejemplo, vamos a ver algunos casos, las impresoras láser son muy común verlas, en oficinas o lugares de trabajo, y las impresoras de tinta son muy común verlas, en hogares o casas, para uso doméstico, y vamos a ver por qué esto es así, ¿Cuál de los dos tiene mejor calidad para imprimir? Aunque las dos imprimen, su fuerte en la impresión está en diferentes puntos, en términos generales, las impresoras láser son mejores imprimiendo los textos, como por ejemplo, un reporte, o de un informe, mientras que las impresoras de tinta, su fuerte en impresión está al imprimir imágenes, o cualquier tipo de figuras, o fotografías, puede ser que algunas personas piensen, que todas las impresoras láser, solo imprimen en blanco y negro, pero esto no es cierto, ya que hay impresoras láser, que pueden imprimir solo en blanco y negro, pero también hay impresoras láser, que pueden imprimir a colores, por lo que no solo hay impresoras láser, en blanco y negro, sin embargo, si quieres imprimir fotografías, por ejemplo, para tener el mejor resultado, lo mejor sería que escogieras, una impresora de tinta, ya que lo hacen de muy buena manera, pero como dijimos anteriormente, en reportes o informes, las impresoras láser son mejores, para imprimir textos, y por esa razón, es que es común verlas en oficinas, y en lugares de trabajo, ya que lo que más se suele imprimir, son informes, y ahora hablemos sobre los precios, cuál de los dos es más económico, y cuál de los dos es más rentable, al momento de imprimir, veamos, Las impresoras de tinta, por lo general, son más económicas, ya que hay impresoras de tinta, que hoy en día, están a un precio, realmente bastante económico, aunque no siempre, se dejen llevar por los precios, económicos, por favor, siempre investiguen, por su propia cuenta, sobre las impresoras, antes de comprarlas, pero sí que puedes adquirir, impresoras de tinta, a un buen precio, por lo general, las impresoras láser, son más caras, tampoco es que sean, demasiadas caras, todo depende del estilo, pero sí que las impresoras de tinta, se llevan este punto, en cuanto a la tinta, también suelen ser más baratas, para las impresoras de tinta, ya que las fábricas, han sabido cómo hacer, para que hagas una buena inversión, y por ejemplo, en algunas impresoras de tinta, solamente tienes que comprar, el color de tinta, que tu impresora ya no tiene, en lugar de comprar, todos los colores a la vez, que probablemente, todavía ni has usado mucho, además también es muy común, que hayan tintas de reemplazo, de bajo costo, de las mismas fábricas, por lo que te ahorras, dinero en tinta, en cambio, para las impresoras láser, tendrás que adquirir, tóneres, que sí que son mascados, pero si hacemos, una evaluación, los tóneres, dudan más tiempo, que los cartuchos, o las tintas, de las impresoras de tinta, por lo que al evaluar, a la larga, resulta más rentable, las impresiones, en impresoras láser, y más económicas, así que como habrás visto, no es que las impresoras láser, sean mejores, que las de tinta, o viceversa, cada una, tiene lo suyo, y todo dependerá, de para qué lo necesitas, recuerda que una ventaja, de las impresoras láser, es que puedes pasar, un largo tiempo, sin imprimir, y cuando vuelvas a imprimir, no debería haber ningún problema, en cuanto a las impresoras de tinta, su calidad de impresión, es muy buena, para fotografías, imágenes, y colores, además, para adquirir una impresora de tinta, necesitas una menor inversión, a lo que necesitarías, para adquirir una impresora láser, con su tóner, pero a la larga, es más rentable, las impresiones, con impresora láser, que además imprime, de muy buena manera, los textos, recuerda que en este canal, tenemos videos, sobre qué impresora comprar, calidad precio, son videos, donde hacemos recopilaciones, de buenas opciones, de impresoras, que puedes adquirir, a un precio, que no está nada mal, muy económico, puedes echarle un vistazo, a esos videos, los dejaré en la descripción, en el comentario fijado, y es más, ahora está apareciendo, uno aquí en la esquina, por si no tienes una idea, de qué impresora comprar, así que recuerda suscribirte, dejen en un comentario, qué tipo de impresora, les gusta más, con cuál han trabajado, cuál es la que tienen, y su experiencia, con esa impresora, y por último, recuerden activar la campanita, para no perderse de ningún video, que estamos seguros, les pueden ayudar y gustar, esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, adiós.